Bueno, tengo la noticia de que fue su expareja y que, bueno, pues sí, lamentablemente un caso de terror, el que se haya cometido esta violencia frente a sus hijos pequeños, no se lo merece, obviamente no es algo que, pues bajo ninguna situación se permite, se tolera, estamos en las investigaciones a ver qué fue realmente lo que pasó, pero bueno, pues es un tema en el que toda la sociedad debe participar, el tema del combate a la violencia, no nada más hacia las mujeres, hacia los niños, es un tema que tenemos que trabajar desde nuestras familias.